¿Qué es lo que ocurre precisamente en Sencata? Vamos revisando las siguientes imágenes. Son imágenes desde esta jornada, lo habíamos señalado. Existe una vigilia y es que los distintos sectores movilizados permanecen en la misma de acuerdo a lo que han señalado, no van a levantar las movilizaciones. Hay que tomar en cuenta que se han realizado también las excavaciones respectivas, zanjas, para realizar este bloqueo y esta vigilia que persiste en la Ciudad del Alto, en Sencata, lo que ha generado el desabastecimiento de combustibles, el desabastecimiento de diésel y de gasolina en la Ciudad del Alto y también en la Ciudad de La Paz. Hay que tomar en cuenta que en las últimas horas también se ha señalado que se va a tener este contacto con los dirigentes para buscar llevar adelante este diálogo que ha sido convocado por la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Conferencia Episcopal de Bolivia, a todos los sectores en conflicto. ¿Cuál es la situación al momento? Lo habíamos señalado. Persiste la vigilia y bloqueos en Sencata, en la Ciudad del Alto.